Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida aquí a su casa, a la ganadería Lagasca en Tetla, Tlaxcala. Somos una ganadería joven, data de 1982 y nuestra línea directa, nuestra madre es Coajamaluca, aunque tenemos en Caste Pepe Garfias y Santa Cruz de Jarama. Bienvenidos. Este es el tentadero de la ganadería Lagasca. Buscamos hacer una instalación que fuera funcional, que permitiera disfrutar del espectáculo y de la labor que es la tienda de vacas y de sementales de novillos para probarlos. Y decidimos que tuviera un tamaño promedio ni muy grande ni muy chico. El ruedo tiene 32 metros. Data del año 2019, que fue cuando se construyó. Y decidimos hacer esta instalación buscando que las vacas o los novillos que se tentaran salieran, como es tradicional, por la puerta de Toriles, buscando pelea, también para medir la querencia que pudieran tener, la bravura. Y una vez terminada la tienda, poder sacar a los animales rumbo al potrero o al matadero, según sea el caso. Y por eso es que hicimos esta otra puerta. El tentadero es muy importante porque permite valorar, permite medir la bravura, la calidad de las becerras. Y también sirve mucho para los matadores, para que aquí es donde pueden entrenar bajo la mirada de los invitados a la tienda, donde pueden probar nuevas suertes, donde pueden torear estas vacas que les permite valorar los avances que van teniendo. Regularmente las tiendas se hacen en los meses entre octubre, noviembre y diciembre, aunque tampoco es restringido estas fechas. Y bueno, pues hemos tenido aquí la visita de matadores de primera línea. Aquí ha estado Diego Silvetti, han estado los hermanos Angelino, ha estado José Mauricio. En fin, todos los toreros que nos han hecho el favor de estar aquí han tentado vacas de la Gasca. Y también de algunos vecinos que solemos reunirnos en los tentaderos para probar nuestras vacas, para ver si sirven para cría o no. Y aquí justo es donde se realiza este gran laboratorio de la genética del ganado de Lidia. Pues todo tentadero en las ganaderías de México, de España, de todos los países donde hay fiesta brava, en las ganaderías es normal, es usual tener un palco. Un palco desde donde los invitados a las tiendas, junto con las personas que acompañan al matador que realiza la faena, pues están disfrutando y también analizando y valorando el comportamiento de los animales desde este palco. Usualmente aquí están, insisto, los invitados del ganadero, están las personas que vienen a disfrutar de esta faena de campo. Muy importante, es muy fundamental su desarrollo, es el laboratorio en donde se analizan las condiciones del ganado. Y buscamos que también fuera cómodo, que tuviera esta posibilidad de que desde cualquier punto del palco se pueda disfrutar y valorar las faenas, con una altura en la que también permite tener cercanía con lo que está sucediendo en el ruedo. Y un mirador para quienes no estén en el palco, puedan hacerlo desde la parte de abajo a la altura de la cabeza y puedan disfrutar y ver el tentadero sin tocar a las vacas, sin tener mayor movimiento que pueda generar la distracción de los animales. El tentadero, insisto, tiene una antigüedad del 2000, del 2019 que fue cuando se empezó a realizar y pues es una instalación que tratamos de darle un mantenimiento con arena, nivelando el desagüe para que no se encharque y eventualmente dándole mantenimiento con una viga como se hacen las plazas de toros para tenerlo perfectamente liso. Los toreros son muy meticulosos y muy cuidadosos de cómo está el piso donde torea, que no tenga piedras, que no tenga hoyos, que puedan provocar una caída ante un animal, pues es algo muy delicado. Por eso tratamos de mantenerlo en estas condiciones. Bueno, antes las vacas de Lagasca se tentaban en la antigua plaza de tientas de Coahamaluca, que es una plaza muy, muy antigua, muy grande, que tiene un diámetro mucho más considerable que este, tiene alrededor de 50 metros y ahí se tentaba el ganado de Lagasca, en el antiguo tentadero de Coahamaluca. El cierro tiene la G, que incluye obviamente Lagasca, tiene la forma de González y la J, Juan Antonio González, y el detalle de arriba, pues es la Santa Cruz de la Santísima Trinidad y pues es un motivo también que tiene que ver con un aspecto religioso. La fiesta de los toros es inminentemente religiosa y por eso es el significado de la corona que tiene arriba la G distintiva del hierro de Lagasca. La antigüedad de la ganadería es de 1982, se presentó en la Plaza México en 1990, que es a partir de donde cuenta la antigüedad como tal, aunque la primera corrida se le dio en Norizada, Veracruz. Fueron seis toros de Lagasca para Jorge Gutiérrez, Manolo Arruza y Miguel Espinoza Armillita. Y de aquella tarde, pues yo recuerdo con mucho gusto un toro cárdeno, claro, de la línea Coahamaluca al que Manolo Arruza le cortó las dos orejas y otro toro también muy importante de esa tarde, le correspondió a Jorge Gutiérrez, un toro de nombre Tejón, también de esta procedencia y nos dejó un muy muy grato sabor de boca. Aquel inicio, empezamos con el pie derecho en ese año y en 1990 con una corrida en la Plaza México se marca la presentación de la ganadería en la máxima plaza de México. Una parte muy importante de las ganaderías de toros bravos en todo México es que se conserva la flora y la fauna nativa, la flora y fauna endémica. Y aquí en Lagasca, en este rincón de Tlaxcala, que es el municipio de Tetla de la Solidaridad, en estos potreros podemos encontrar mucha variedad de flora y fauna. Y me quiero referir, por ejemplo, a este maguey, que es un maguey nativo de aquí, obviamente, es un maguey diferente al que conocemos como pulquero, con el cual se producen, se producían anteriormente los misiotes para barbacoa, que también es originario de esta tierra. Pero este en especial es un maguey muy particular, que por cierto, este está ahora floreciendo con el quiote y una vez que termine de florecerla, habrá cumplido con su ciclo de vida y dará vida precisamente a muchos otros hijuelos de este maguey. Hay estudios serios, muy interesantes, de la doctora Mari Carmen Serrapuche, investigadora muy renombrada de la UNAM, donde concluye que en Tlaxcala, en la época, obviamente, precolombina, los habitantes de esta tierra ya producían mezcal. Y seguramente lo producían de este maguey, porque es un maguey muy similar al que existe en el norte de México, concretamente en Jalisco, en Guanajuato. Y ella encontró en esta investigación, que pueden ustedes ver, visitar en redes sociales, encontró hornos donde se procesaba este maguey. Y digo este porque seguramente de aquí, los antiguos tlaxcaltecas, obtenían una bebida similar al mezcal. Entonces, la denominación de origen, pues se abre esta polémica, porque en Tlaxcala ya, desde tiempos ancestrales, se obtenía mezcal de estos magueyes. La ecología tiene que ver mucho, incluye la reforestación permanente de los potreros. Esto es por dos razones. Primera, porque la mayoría de los árboles que hay en los potreros de las ganaderías tlaxcaltecas es el sabino. El sabino es una especie muy resistente, es una especie muy bonita, que dura muchos años, que tiene un cierto tipo de desarrollo, pero que también permite la convivencia con algunos otros árboles, que también son, aunque en menor proporción, originarios de la región. Y estos son los socotes, que aquí podemos ver algunos, y el pino. Seguramente llama la atención el por qué están estos lazos vendidos. Y es que, pues también hay que decir que el ganado bravo es muy curioso. Cuando ven un elemento nuevo en su hábitat, que son estos potreros, pues inmediatamente lo quieren saber más de él, y entonces con los cuernos, pues lo destruyen. Muchas veces, sobre todo los sementales, buscan afilar sus cuernos y, de cierta manera, marcar territorio, dejando su presencia en los árboles. Por eso vemos muchos árboles que están tallados o que están desramados. Y estos árboles, que son pequeños, lo que buscamos es protegerlos y que ya tengan un tamaño medianamente apto para que sigan creciendo. Esa es la razón de los lazos, para evitar que el ganado, las vacas y los sementales, se metan y los destruyan. Hasta que no tengan un tamaño más o menos ya, insisto, bueno, quitaremos esto para que ya sean parte del entorno. También, en las ganaderías, es usual una planta que es hermosa y que es muy distintiva de la fiesta brava, que son las bugambilias. Y en este caso, como ustedes pueden ver, pues hubo necesidad de protegerla con esta malla de gallinero por la curiosidad que tienen los animales y el gusto. Porque también, pues son especies que no son normales en su entorno. Y entonces las buscan y se las comen. Por ahí también hay algunas plantas de romero que también les gustan mucho. Como buen ganado gourmet, disfrutan mucho comerse los romeros. Esta instalación, como ustedes pueden ver, pues es el embarcadero. Y es donde llegan animales o salen animales del rancho. También sirve, aquí podemos ver este cajón, que es un cajón de cura. Es un cajón donde los animales son curados, se les amarran ahí los cuernos, en alguna ocasión las patas, para poderlos curar, para poderlos inyectar. Y después, ya que se hace todo el proceso, salen hacia el potrero, o bien a un camión que los está esperando para llevárselos a una plaza o a otro potrero. El embarcadero es una parte muy importante de la ganadería, porque es la forma final del manejo de los animales. Aquí podemos ver este corral, que tiene las funciones de herradero. Aquí es donde entran los becerros, para que sean marcados de por vida. Y se les coloca el fierro de la casa, que es el que veíamos hace rato. Bueno, un número, y de acuerdo a su linaje, a su procedencia, algún otro distintivo. Las becerras de tienta regularmente se les pone el año, el año en el que nacieron. Aquí es donde se hace el herradero. Ahora podemos ver que hay hierba, porque no es época de herradero. Y bueno, pues la hierba crece. También aquí se separan en su momento las vacas, las becerras de tienta, que entran de este lado, que vienen del potrero. Se hace el movimiento del ganado, vienen entrando aquí y se van cortando. Nosotros llamamos cortar, que es cuando van entrando y se van cerrando las puertas. Aquí, en esta manga, es donde se concentra el mayor número de vacas posibles, para después irlas embarcando. Aquí, en este pequeño espacio, es donde se decide qué animales van a salir a la plaza, o cuáles animales ya se regresarán al campo. O bien, qué animales van a ser embarcados para su lidia, o para trasladarlos a otro potrero. Entonces, es aquí, justo aquí, en este lugar, donde se decide el destino de los animales. A la plaza pueden salir también al campo, regresar por estos corrales, o bien ser embarcados, o ser curados, vacunados en el cajón de cura que está aquí. Que es donde se prensan, por decir un término, y donde se cura el ganado que fue tentado, que tienen los pullazos, o se despunta un toro, se curan las vacas. Muchas veces las vacas, sobre todo cuando son primerizas, y crían, se le quedan pegadas las pares. Nosotros les llamamos las pares a la placenta. Entonces, pues es un proceso de parto, que en la naturaleza es muy difícil que tenga una solución. Por eso es que las metemos, se brasean las vacas, se les ponen bolos intrauterinos, y se les inyecta una medicina que es para evitar la infección. Esto es cuando las vacas acaban de parir, y sobre todo cuando son primerizas. Entonces, aquí se hace todo esto. Y cuando el ganado es sujeto a una desparasitación, o a un proceso de curación, que tiene que ver con que vuelvan a entrar, entonces son regresadas a que se queden en los corrales, y luego se vuelven a meter. Entonces, esta instalación también es muy importante en las ganaderías, porque aquí es donde se puede dar el manejo de estos animales tan maravillosos, pero que son bravos por naturaleza y son difíciles de poder maniobrar en el campo. Aquí es donde se deben de hacer todos estos manejos. Parece sencillo plantar árboles y hacer trabajos de reforestación, pero hay que saber cómo, y sobre todo hay que tener buena mano. Por eso Martín, Martín Larios, es la persona que ha logrado que la reforestación en Lagasca sea un éxito. Y pues no es tan fácil, hay que tener, insisto, sobre todo mucha buena mano. ¿No Martín? Sí, sí, hay que sembrarlos bien, con buena cepa de los árboles, que siembra bien, se pachula hacia los lados, para que peguen bien los arbolitos. ¿En qué meses los siembras Martín? Pues comenzar a tiempo de aguas, para que peguen bien los árboles. Sobre todo los socotes y los pinos, tienen una buena convivencia con los sabinos. Los sabinos es la especie, digamos, dominante, es la variedad de árboles que más hay en la naturaleza, pero no hay ningún problema en que convivan con este tipo de árboles, porque también son de la región, aunque en menor medida, pero también hay, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí podemos ver, en este lado del potrero, es una zona muy árida, donde también se hizo ahí un bordo, un jagüey, para poder retener el agua y sembrar los árboles en laderas, de esta forma que eviten. Ahí se ve un ocote ya grande, dos ocotes, entonces lo que demuestra que pueden convivir estas especies. Y lo más importante es que puedan retener el agua, puedan retener el agua, puedan generar que nos llueva más y, pues, además de todo, pues nos den sombra y sea una vista muy bonita. Los árboles son una joya de la naturaleza, yo creo que es de lo que hay que cuidar mucho y enseñar a los niños a que los cuiden. En medio del Congreso del Estado a la ecología de las ganaderías, es totalmente justificado. Fue una iniciativa de la diputada Michelle Brito, que atinadamente gestionó para que tuvieran este reconocimiento, porque las ganaderías, al tener un guardián tan celoso como son los toros bravos, generan ecosistemas con mucha vida, con mucho dinamismo de ciclos biológicos y, bueno, pues aquí se pueden ver especies tanto de árboles como de fauna que son endémicas. Aquí hay ardillas, motos, tejones, zorrillos, búhos, hay lechuzas, hay, ¿qué más tenemos por acá, Martín? Correcaminos. Correcaminos. Los correcaminos es una especie que habíamos dejado de ver y ahora ya afortunadamente hay muchos, ¿verdad? Sí, motitos, es que se dice motitos ahí. Motitos, sí. Que son unas ardillitas así pequeñas. Incluso por ahí yo he llegado a ver algún coyote. Sí, sí, sí hay coyotes, sí hay coyotes. También hay coyotes. Y un dato curioso es que no se revuelven con los perros. No, no, no. Perros de casa, sino que tienen sus familias. Y bueno, pues aquí en toda esta parte se protegen estas especies y se genera este círculo virtuoso entre la flora y la fauna gracias a la protección y a la denominación que tienen las ganaderías como entornos ecológicos. Es muy importante. Bueno, hay un poco de maíz también y en otro sitio hay avena. La avena es un alimento muy importante para el ganado, el grano de avena y también la paja. Ahorita vemos todo verde, pero la sequía en las ganaderías de Tlaxcala es brutal, es brutal, con temperaturas de menos cero, con una aridez muy alta. Y entonces el ganado necesita tener apoyo alimenticio. Por eso se echan muchas pacas, ¿verdad, Martín? Sí, se echan muchas pacas todos. En época de seca se les da, ¿qué les da se seca? Flazol y avena, chacalada, avena. Avena, sí, zacate. Y también siempre, en cualquier época del año, el suplemento, sobre todo para las becerras y las vacas, son las sales minerales. Eso deben de tener siempre sal mineral, sobre todo fosfato, que es lo que contiene el compuesto, que permite que tengan las becerras mayores posibilidades de quedar preñadas. Las sales minerales son un aspecto muy, muy importante. No solo es la sal común, la blanca, sino hay que revolverle con la que viene ya preparada con todo esto, de los fosfatos y de otros minerales, como el zinc, que les producen celo, y entonces quedan cargadas. La simiente de la gasca, la ganadería de la gasca, está conformada por tres ramas. La primera, la más importante, nuestra casa madre, es la procedencia de Guajamaluca. Conservamos líneas muy importantes de familias, de la procedencia Guajamaluca, que refrescamos en últimas fechas con un lote de vacas de Don Pepe Garfias vía Santiago. Y también tenemos una tercera línea que proviene de Santa Cruz de Jarama, que es sangre pura de Jaral de Peñas, y que, bueno, pues entre estas tres líneas, es lo que actualmente conforma la ganadería lagasca. También adquirimos un semental, el número 95, con el hierro de Don Pepe Garfias de Santiago, que es de la familia legendaria, muy importante, de San Mateo vía Pepe Garfias, que es el vidriero, por aquí debe de andar. Eso es lo que forma la ganadería lagasca en la actualidad. Pues aquí podemos observar esta punta de ganado, que predomina, pues es variopinta, es decir, que hay de todas las pintas, pero tenemos una predilección por el ganado o por las vacas, la pinta castaña, que tiene variantes. Los castaños se pueden dividir en salineros, en aldinegros, en mulatos, en chorreados, que tienen predominancia de pelo rojo, vamos a decir, pelo castaño. Y precisamente es lo que podemos ver aquí. No está ahorita la vista semental, pero lo veremos más adelante. Y aquí está el ganado procedente de Don Pepe Garfias y de Guajamaluca. En este empadre buscamos tener estas dos ramas, que son similares en el origen, que es la vía de San Mateo de Zacatecas, a través de Don Pepe Garfias, y la vía de Piedras Negras en Tlaxcala, a través de Guajamaluca. Tenemos apenas la nacencia de becerros y esperemos que en un año, año y medio, ya estaremos probando los primeros productos de lo que hemos llamado el encuentro de la estirpe. Porque al final, la importación de vacas de aquellos años 1900 fueron similares. Por un lado, fueron los ganaderos de Tlaxcala a adquirir estas vacas, y también, por otro lado, los ganaderos de Zacatecas de San Mateo, en aquellos años igual. Entonces, ahora, aquí, pues lo que buscamos es empatar esas dos líneas y hacer este encuentro de la estirpe, que es saltillo. Cuando los machos empiezan a ponerse, lo que nosotros llamamos ponerse, es que empiezan a engordar, son pasados a corrales donde se les da ya una alimentación más específica, con granos, con suplementos, que les permita desarrollar más caja y que puedan engordar de manera ya más focalizada. Nosotros buscamos que los toros tengan mucho recorrido. Nos interesa criar un animal que aparte de ser bravo, que aparte de tener una acometida que demuestre la bravura y la casta, también tenga nobleza. La nobleza tiene que ver con que los animales puedan embestir abajo, que humillen, que tengan este recorrido y que permitan que se hagan faenas importantes. Ahí nos está viendo ya este becerro con ganas de que me cargues una muleta. Pero estamos en el campo y los animales no acometen a menos de que sean molestados. Entonces, pues esto es lo que buscamos y yo creo que es lo que buscan la mayoría de los ganaderos. Combinar la bravura con la nobleza, que se dice fácil, pero las líneas que dividen uno y otro concepto son muy delgadas y poder empatar estas dos características es lo que nosotros buscamos. Por ello, es que se hizo el refresco con el semental y las vacas de Pepe Garfias y por otro lado, lo de Santa Cruz de Jarama, que es sangre pura de Jaral de Peña y que también viene del Mimia Guapan antiguo, de aquellos legendarios toros que se inmortalizaran en los años 70, 60 y que hoy conserva la sangre de Manuel Gameros en su ganadería de Santa Cruz de Jarama. Este es el toro que pensamos que podemos producir y muy pronto veremos estos resultados. El año pasado fue uno de los peores años que se recuerdan en las ganaderías de Tlaxcala. En Lagasca no fue la excepción porque enfrentamos la pandemia que provocó que se dejaran de dar muchos festejos y consecuentemente que se mataran, se dejaran de matar muchos toros. No solo ocurrió esto el año pasado, también se combinó con una situación muy desafortunada para el campo que fue la sequía. Tuvimos uno de los años más secos que se recuerden en las ganaderías al menos de Tlaxcala y creo que de todo México. Entonces, entre pandemia y sequía fue un año sumamente complicado, difícil. Las pasturas se elevaron mucho de precio, se dejaron de dar muchas corridas, pero parece que afortunadamente este año está siendo muy bueno en cuestión de lluvias, ojalá y así siga y también estamos viendo ya que se está regresando a las plazas. En Lagasca, en las ganaderías de Tlaxcala estamos preparados para poder surtir de la materia prima que son los toros. La gente cuando va al espectáculo no dice vamos a los toreros, la gente dice vamos a los toros, porque el espectáculo lo marca el protagonista de la fiesta que son los toros bravos. Las familias que nos ayudan aquí en estos potreros de Lagasca pues siguieron trabajando de manera normal a pesar de las circunstancias adversas que enfrentamos pero aquí trabajan, nos ayudan tres familias con aproximadamente seis entre cuatro y seis caporales dependiendo de la época del año y pues todo siguió normal de no ser que no se lidiaron los toros y entonces hubo afectaciones que nosotros solventamos de alguna forma los animales tuvieron que ser vendidos de manera más prematura y bueno pues también forma parte de la vida en el campo pues los imponderables como fue la sequía y pues la pandemia que nos afectó a todos. pues ya estamos en el casco de la hacienda de Guajamaluca que es donde se encuentra también la ganadería de la Gasca y estoy con mi papá Juan Antonio González Pérez que en su época de torero de novillero se hacía llamar Juan Antonio Gasca ahí viene el nombre de la Gasca además de que es un potrero que hay aquí en Guajamaluca pero su nombre digamos artístico del incluso debutaste de luces es de Juan Antonio Gasca el Campirano entonces pues mi papá pues se conoce toda la historia de la fundación de piedras negras de cómo se fue haciendo la historia de la ganadería de Guajamaluca ni cómo se ha ido dividiendo una de estas fracciones es la que tenemos ahora en la Gasca y pues muchos pasajes de la historia de Guajamaluca mi papá incluso pues los vivió entonces pues adelante ¿qué nos puedes contar de Guajamaluca? gracias muchas gracias bueno primero agradecerle su visita estamos aquí dispuestos a a cualquier pregunta o a platicarles de lo que ustedes me digan es una leyenda esto de de la historia de Guajamaluca porque Guajamaluca se fundó simultáneamente a unos años después de la fundación de piedras negras la fundación de piedras negras piedras negras data de la época de mi bisabuelo Mariano González Fernández que la historia es la que les voy a platicar él estaba estudiando en el seminario palafoxiano en Puebla para cura a punto de hacer sus votos cuando le llega la noticia de que había sufrido su su papá me estoy refiriendo al hijo de Mariano González un atentado en en piedras en la en la hacienda de Coapesco que es a donde estaban asentados antes de de llegar a piedras negras todavía piedras negras no se había es decir ya existía desde luego pero no estaba en posesión de ellos entonces y viene mi antepasado Mariano a enterrar a a su papá y a su hermano que le seguía entonces regresa al seminario y su superior le dice que bueno que ya estás acá lamento mucho lo que lo que te pasó y le dice mi antepasado señor mi devoción es el sacerdocio y el su superior le dice sí pero tu obligación es regresar ahí junto con los tuyos empezando por tu mamá y fue como se regresó a la hacienda de Coapesco en la época de Juárez 1861-62 cuando decretan una ley que se llamó la ley Lerdo en homenaje a Sebastián Lerdo de Tejada que había sido condisípulo de mi abuelo en el seminario de Puebla fíjense que coincidencia entonces le dice oye esta ley que se acaba de decretar es en beneficio de los que se quieran hacer dueños de un rancho una hacienda o un trapiche siempre y cuando la paguen al gobierno de Juárez entonces dijo pues sí pero no tengo suficiente dinero como para comprar la hacienda de Piedras Negras le dice no te preocupes te dan crédito te damos facilidades y ya no las irás pagando poco a poco entonces fue como se quedan con la con la hacienda de Piedras Negras que era un latifundio enorme que incluía Guajamaluca Sotoluca La Laguna y Piedras Negras Sotoluca La Laguna y Guajamaluca les estoy hablando de 1908 que data la fundación de estas ganaderías la hacienda de Guajamaluca en manos de mi abuelo Carlos González Muñoz toma posesión de ella y junto con sus hijos se establecen acá en la hacienda de Guajamaluca y construyen una parte de las bardas y de los cuartos que hay muy antiguos pero Guajamaluca ya había ya se había fundado años anteriores muchos años antes porque dice la historia y además lo dice la historia de México de los ranchos y haciendas de Tlaxcala que Guajamaluca perteneció a los hermanos de Belén Betlenitas entonces es una historia de mucha investigación esto que les estoy platicando pero ya Guajamaluca como tal pasa después a manos de mi padre don Felipe González y González y él para abreviar un poco tiene 10 hijos entre ellos yo que fui el séptimo entonces su voluntad fue que la la hacienda y las tierras y la ganadería se repartiera entre sus hijos a los varones no no a las mujeres porque a las mujeres les dejó otra cosa una casa un terreno pero no pensando bien él dijo no y quien debe de tener posesión de esto son los hombres fue como tomó posesión de la hacienda de Guajamaluca y pues de ahí venimos Guajamaluca a su vez se se subdivide porque hermanos de mi papá fueron varios y algunas hermanas entonces se se funda la ganadería hay por ahí un cartel a donde se lidia la primera corrida por cierto muy bonito muy antiguo y luego pues cantidad de testimonios que hay de la fundación de digo del desarrollo de la hacienda de la ganadería de Guajamaluca el toreo esto es en el toreo cuando se presentó en el toreo en 1922 miren el cartel que cosa tan tan antigua aquí está una una foto muy muy antigua también a donde está mi tío Biliulfo ganadero de Piedra de Texas y la laguna y mi papá una foto muy antigua aquí está esta otra de 1925 miren ese ese cartel Guajamaluca de piedras negras 1920 fíjese les debo decir que yo soy egresado de la universidad de la UNAM entonces durante los cinco años de mi carrera se llevaron a cabo cinco festivales taurinos en los que yo toreé aquí están los carteles vamos a pasar por ahí hay unas fotos muy bonitas una de ellas muy valiosa a donde está Manolete ay a ver demuéstrenos Pepe Luis Vázquez fíjese un cartel aquí en en el toreo de dos españoles y un mexicano Manolete Pepe Luis Vázquez y Luis Procuna una corrida que fue histórica y ahí se ve a al al monstruo de Córdoba dando la vuelta de obrero con mi papá aquí van los tres mi papá Manolete Procuna y Pepe Luis Vázquez el sevillano eso debe haber sido por ahí de los que cuarentas cuarenta y siete cuarenta y seis cuarenta y siete un año antes de que mataron toda Manolete aquí va otra de de Manolete con mi papá y algunos banderilleros que pues todavía hace algunos años vivían acá otra foto a donde estamos de maletillas mi primo Hugo García Méndez mi hermano Héctor Riverol han oído hablar de Jorge Riverol aquí está aquí estoy yo La Espina otro novillero acá en Guajamaluca les platicaré alguna anécdota de de Luis Procuna Luis Procuna vivía aquí en la hacienda y todos los días se iba corriendo de acá a piedras negras y regresaba y le echaban las vacas Procuna Torero de leyenda famosísimo que lo sabemos murió en un accidente de aviación hizo varias películas entre ellas una película preciosa que se llama Torero y se la pasaban acá Antonio Velázquez de los toreros antiguos más reciente Capetillo Manuel Capetillo sus hijos que también son de una leyenda porque venían de niños muy chiquitos pero Capetillo además quería mucho a mi papá porque pues les les echaban vacas y se la pasaban formidablemente ahí están esa también a donde está el ranchero con sombrero de charro lo ven ahí abajo está un matrimonio que son mis abuelos Carlos González Niñoz y Juana González papás de 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 mi de mi papá y esta foto que también es interesante que la que la conozcan donde está un niño con sombrero y Curro Rivera acá lo ven ¿quién es el niño? Juanito mi hijo Juan Antonio González de Cueche está con Curro Rivera en el patio de acá de Coajamaluca por ejemplo les platicaré que yo viví yo nací aquí aquí enfrente a donde está esa casa ahí nací y estuve acá hasta los siete años en la que nos fuimos a Pisaco para que hiciera yo mi primera comunión y entonces ahí seguí estudiando la primaria y la secundaria después la preparatoria la hice en México en la prepa 1 en la calle de San Ildefonso en México y después a CEU 5 años antes porque ya siendo universitario toreé 5 festivales en el Rancho del Charro en México con compañeros incluso alguno de ellos no me acuerdo quién ahí está un cartel fue novillero también profesional toreó conmigo y nos la pasábamos sensacional en esa época hay una anécdota muy importante que les voy a platicar llegaban los toreos españoles a Veracruz no había otra forma de llegar y de Veracruz tomaban el tren y se bajaban aquí en la estación de Mena o de Pavón aquí en Piedras Negras ya sabían entonces caminaban uno o dos kilómetros y llegaban a Piedras Negras ahí se establecían ahí les daban cabida y los hombre hay muchas fotos que platicar pero esa es una gran anécdota de la estación de Pavón viniendo de México se bajaban en Pavón y después se subían en Pavón y se iban a México a torear al toreo o a la plaza que fuera son historias que yo oí me las platicaron me dijeron muchos toreros españoles Vicente Pastor figurísimas de de esa época bueno los toreros actuales son otra cosa son toreros que son señoritos que no quieren molestarse que no antiguamente se venían caminando cinco o seis kilómetros desde la estación de Pavón para acá para estar en las tiendas y dormían ya sea en la estación de Pavón o en el patio de las haciendas esperando a que se les diera oportunidad y todos todos toreaban en esa época había un después de la tienda había un carril a donde curaban a las vacas que se habían tentado y se le llamaba eso en la provincia vete a torear pero allá en la provincia o sea después de que las curaban les hacían otra faena en el campo entonces todo eso yo lo viví Mariano Ramos por ejemplo el torero extraordinario que tuvimos cada charro estuvo aquí con nosotros viviendo acá un tiempo tantos toreros que tienen pinturas muy bonitas tengo ahí una pintura muy bonita de Gonzalo Iturbe han oído hablar de Gonzalo Iturbe dueño de Iturbe hermanos fue novillero también estuvo en España se presentó en Madrid no tuvo suerte y se regresó y tantos Gabino Aguilar que se fue de novillero con los Chopera con la empresa de Chopera lo hicieron torear muchísimo tomó la alternativa se fue a Sudamérica le pegaron una cornada vino a México tomó la alternativa y anduvo toreando bastante bastante tiempo incluso en México dos o tres temporadas Gabino Aguilar de Piedras Negras él nacido en Piedras Negras su papá de Gabino fue Torero también se llamó Gabino Aguilar y hay una anécdota que también les he de platicar de Gabino Aguilar el papá en una tienda en Piedras Negras estaba el torero este el gallo para menos es el famosísimo torero entonces Gabino estaba con su muleta y le dijeron venga Gabino a torear esta becerra le hizo un fe en una a la becerra que el torero español figurísima del torero le dijo a mi tío Vilufo si este torero hace lo que hizo acá en España se vuelve millonario y se fue a España con sus ahorros tomó el barco iba este Pinocho famoso banderillero que había llegando a España se rompió el convenio entonces no pudieron torear ningún mexicano allá ni los españoles acá pero es una anécdota bonita de este Gabino Aguilar el papá que acaba de morir hace tres o cuatro meses en España sabían del valor de los mexicanos Garza y el soldado por ejemplo en España llegaron a torear mano a mano en muchas plazas el maestro Gaona don Rodolfo Gaona el león que le decían el león del león el león del león porque era del león de las aldamas fue una figurísima en España tanto que vivió años temporadas en España incluso llegó a dice la la historia que se se casó con una artista con una cantadora que no le salió muy muy buena entonces se divorciaron Manuel Capetillo hizo una faena histórica en la Plaza México con un toro que se llamó Guapetón por cierto y hay una placa en los pasillos junto a los palcos una placa de bronce donde hablan de esa faena famosísima de Manuel Capetillo Manuel Capetillo artista de cine cantante le gustaba mucho vestirse de charro en las tientas incluso es de de los toreros que 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 más recuerdo ahora más recientes pues hombre toreros Alfredo Leal hubo una corrida muy famosa en Tijuana que la torrió Alfredo Alfredo Leal y quien otro ahorita me acuerdo una corrida en Tijuana una corrida fabulosa y luego otra otra corrida sensacional que hubo en 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 Sudamérica que que toreó Juanito Silvetti también Juan Silvetti el hijo del tigre de Juan el viejo y papá de de David este Silvetti toreó una corrida de toros en Caracas y entonces indultaron un toro le habló por teléfono mi papá y le dijo que hago ganadero mi papá sabiendo lo buena gente y la persona extraordinaria que era Juan Juan Silvetti Juanito Silvetti le dijo te doy facultades para que hagas lo que quieras con el toro véndelo ya me me darás este razón acá como te fue efectivamente lo vendió Juanito Silvetti llegando acá a México a buscar a mi papá y le dijo acá tienes lo que nos dieron por el toro que va la realidad no pues de esto esto es para ti o sea es un detalle una anécdota bonita de de Juan Silvetti él vivió también acá incluso antes de presentarse de novillero Juanito Silvetti vivió en piedras negras como como maletilla entonces de ahí se presentó en en México y torió seis novilladas seguidas seis novilladas seguidas o sea nos damos cuenta de la de la clase de toreros que había antes acá hemos tratado de conservar primero que nada la bravura la bravura primero que nada bravo y la bravura se ve en el caballo se ve en la muleta y los toreros de ahora en muchas de muchas y muchas ganaderías quieren el toro bobo el toro bueno el toro noble que le puedan dar 50 muletazos pero que no tiene ninguna ninguna bravura esa es la diferencia principal que yo veo en el ganado de antes y el ganado de ahora se ha tratado incluyendo nosotros refrescar el ganado con sementales pero de entre primos quiero decir entre primos porque los dos son de saltillo saltillo san mateo saltillo piedras negras y cuajamaluca o sea cuando se fundaron esas dos ganaderías don Antonio de alguno y la ganadería de piedras negras se trajeron lote de vacas españolas entonces eran eran de la misma estirpe y eran primas y ahora hemos tratado de refrescar no refrescar sino meter sangre de saltillo pero línea de san mateo y nos ha dado un magnífico resultado tenemos hombre la ganadería de José María Arturo Huerta que es san mateo compró una gran parte de la ganadería de san mateo un semental de él y recientemente hemos recurrido a a Pepe Garfias las vacas que acaban de ver ahora que son ya de una pinta de rendas en colorado coloradas todo eso ya es y nos ha dado extraordinario resultado lo que lo que está sucediendo es que no no se pueden ver porque no hay no hay festejos que vamos a hacer ustedes lo saben verdad que no esperemos otro año a ver no que barbaridad bueno haber llegado a la culminación de mi de mi vida en cuanto a a mi carrera haber trabajado mi carrera de médico veterinario durante 50 años óiganlo bien ya tengo muchos no hagan preguntas pero esa es una de las satisfacciones más grandes y de haber tenido a mi esposa y a mis tres hijos dos hombres y una mujer y cinco nietos que más puedo pedir la vida o sea estamos bien oportunamente gracias a ustedes y ojalá y resurja esto porque es nuestra vida es nuestra vida y además hay que verlo en las películas de corridas antiguas aquí tenemos esta foto que les enseñé atrascada de las plazas entonces que vuelva eso porque es una cosa que tenemos en la sangre nada más muchas gracias de las plazas Gracias por ver el video.